Amigos de la Cien, estamos en el anecdotario con el número uno con Guillote para hablar en profundidad de la selección y de cositas que pasaron durante el mundial que le dio a la selección su tercera copa del mundo. Guille, ¿tuviste mucho contacto con los jugadores? Poco porque Argentina era el único país con España que estaba en una concentración tradicional, metido ahí en la Universidad de Catar, el resto de las selecciones estaban afuera, no tenés y demás. ¿Fuiste mucho? ¿Los viste mucho? Yo estuve la posibilidad de estar en dos o tres días en el hotel donde estaba Uruguay, un hotel frente al Game Boy, un shopping que me recomendaron. Por supuesto, excelente. Y ahí estaban los uruguayos, contacto con la gente, o sea, por ahí había distracción. Llegar al predio de la selección era un trámite, muchísima seguridad, muchísimo control y había que tener la autorización de una autoridad máxima. ¿Quién era? Chiqui Tapia. Chiqui. El presidente de AFA. El presidente de AFA. Tal es así que el primer partido contra Arabia, no voy, no voy, habíamos ido al inaugural. Pero Chiqui te dijo, vayas. Sí. Y no fuiste. No, no fui. La verdad, no, no fui, estaba instalado, no tenía ropa. Si estás fastidioso con la baliza, con la crema, sí. Muy bien, muy bien. Ya me conocí. Sí, no, no, terrible. Conta un poquito vos, porque la verdad, ya sabemos más que ellos de mi vida. Bueno, la crema, estaba fastidioso. Sí, muy fastidioso. Bueno, me mandaba, me daba no sé qué ir con la ropa de la selección al predio, ¿entendés? Me parecía que me quedaba un jugador. Así que no fui a ese primer partido y empecé a ir colaborando, sobre todo con los skybos, con estos palquitos privados. Conseguir buena ubicación para la familia. Sí, para la familia. Porque de esto te debo decir, Chiqui Tapia se ocupaba de eso. De todo. Bueno, ¿cuántos? Di María, 27. Dibu, 16. De que estén todos bien ubicados, sin hacer diferencias, tratar de que estén juntas. ¿Por qué lo destaco? Porque no era la AFA que daba las entradas, era la FIFA que te daba las entradas. Y si no tenía que comprar. Y si no tenía, claro, salir y buscar. Bueno, así que nuestra visita era 8 menos cuarto, día previo al partido, hasta las 9 menos 5. O sea, 1 hora 10 el día anterior al partido. Muy bien, 1 hora 10 el día anterior al partido. Llegar a la universidad, teníamos la credencial, teníamos la autorización. Digo, teníamos porque iba con Alex, mi compañero y jefe en torneos. O sea, bueno, ahí vivíamos un momento, te cruzabas con uno, con otro, Di María, venían con nosotros. Los jueces aparecían libremente. Sí, porque iban a la cena. Claro. Generalmente los cruzaba. Entrenaban a las 7, por lo general, se cambiaban. Sí, 6 y medio. Y de ahí se cambiaban las habitaciones distantes del lugar de la cena y venían en el carrito de golfo, caminando, conversando, de a 2, de a 3. Y ahí nos cruzábamos. En el salón principal, Chiqui tenía una oficinita, un cuartito que hacía las veces de oficina. Y ahí nos encontraban. Julián Álvarez. No lo conocía yo. Claro. Nunca lo había. Muchos chicos, la verdad, era la primera. Y son todos nuevos, 20, 21 años. No, porque a los demás por ahí en los amistosos de la selección los había visto. Exacto. Julián nunca lo había visto. No. ¿Me ves, Julián? Guillote. En vivo y en directo. ¿Te dijo así? Sí, como sorprendido. Eso es que válvara. Me enamoró. Sorprendido. Granitos. Sí, no, es un nene. Pero me enamoró. Qué jugador. Entonces, Pac, abrazo. Qué lindo. Abrazo. Me gustas. Esto ya era cuarto partido. Partido siguiente, hace dos goles y le hacen el penal. Sí, exacto. Partido siguiente. ¡Illote! Te gustó él. ¿Dónde está? Bueno, esas curiosidades las íbamos viviendo a día. Después de Paul, muy buena onda, con Lío un crucecito rápido. Él venía justo, papá comía, pero yo hubiese podido ir, cenar. Pero Diego, en el 85, Guille, amigos, en el 85 yo empiezo a trabajar con él. Voy a Socavo, donde el Napoli entrenaba. Se va una pelota afuera, al lado de donde yo estaba, menos de medio metro. Agarro la pelota y la devuelvo al campo. Entrenamiento del Napoli. Lo para. Se acerca. Delante de todo. Guille, seguramente, mañana, la semana que viene, vas a tener un escritorio. Yo no te voy a ir a tocar los papeles del escritorio. No. ¿Vos? Te cortó mal. Me cortó mal. Lo entendí, le pedí perdón. Te la bancaste. Tenés razón. Y ahí aprendí. Por eso no querés meterte en la cena, nada. 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 Ni en la concentración, ni en los vestuarios, ni en los pullmans. Salvo que sea Copa Argentina, que tenés que ver, que tenés que bajar, que una plaqueta, que el premio, que el cheque. Pero, si no, difícilmente... No hay que meterse. No. Pero bueno, lo pasamos barba. Me llevaba siempre algo de chiqui, una remera, algo que tenía puesto. Es muy, no quiero decir cabulero para el presidente de la FAF, pero es muy de las costumbres. Terrible. Terrible tiene. Más que Bilardo tiene. Hicimos el almuerzo con los sponsors. Sí. Habíamos pactado. Argentina, sale campeón del mundo, nos damos un beso en la boca. Ah. Con Claudio Tapia. Se lo di. Se lo diste. Rapidón. No, rapidón. Él también. No como con Diego. No, no, con Diego. Pero, con Diego había un sentimiento profundo. Con chiqui también, porque aprendí el tipo campechano, muy bien con los jugadores. Lo quieren los jugadores, lo quieren mucho. Jugaba al truco, tenía que perder. Sí, claro. No sé qué cantidad de guiti iba a perder. Muy costumbristas. Muy costumbristas, pero la grande. Y un detalle para contarte, lo vivo en un estadio. Bueno, nos tenemos uno de estos palquitos. Estaba Alex, Romanito, un amigo, y yo. El cun, el hijo del cun, y de Yanina. Sí. Los seis. Se sienta Benjamín al lado mío. Mirá. Y me miraba y me miraba. Yo lo había saludado cariñosamente, por supuesto. Me dice, ¿y yo te? ¿A vos mi abuelito te querías mucho? No, te le quedó. No, ni qué. Como soy yo. Te arruinó. Me acuerdo ahora. Y me mató, te juro. Digo, ¿quién te dijo? No, todos me lo dicen. Digo, sí. Éramos, nos amábamos, le digo, hijo. Nos amábamos. Y ahí se metió el cun. Dijo, ¿y de dónde lo sacás? ¿Por qué se te ocurrió decírselo? Y porque nunca lo había visto. Y ahora lo tengo al lado. Mirá, qué lindo. Lo que vi, el aliento de estos muchachos. Sí. Como hinchas, créemelo, me llenó de satisfacción, de orgullo. Qué lindo el fútbol. Sí, no había egoísmo, ¿viste? Todos contentos. Total, total. Eso es lo que vi. Eso le sumó mucho para mí al torneo. Porque fue como todo el mundo estaba energizado para eso, ¿no? Así que bueno, curiosidades de Doha. Gracias, Quillote. A vos. Gracias a ustedes también. Siempre un placer. Gracias. 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 Gracias.